Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le digan que me he hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se manejo pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saber En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a refugiar Aquí en la mesa del rincón Lleven la botella Que no me vean llorar Paso a paso Subí la escalera Despacito se le daño a ver No fue fuerza que me detuviera Aunque para eso tardé muchos años Empecé Desde lo más abajo Para estar a tu altura Y aunque puedo caer no me laco Tercero paso Preciosa criatura Paso a paso Paso a paso Subí la escalera Y aprendí mucho por el camino Adelante Adelante Sin voltear siquiera Quien me detuviera Solo mi destino Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Que aunque vuelo caer no me laco Y aquí no me laco Me gusta aquí arriba Que no llegaría a triunfar en la vida No te bendecimos Hasta la próxima Hermosa grabación Decirlo con el corazón A nombre de todos los grupos que esta noche Estuvimos con mi compadre Irán Digo de Barrón Miguel y Miguel Compadre aquí Es una borrachera leve Es una borrachera leve Una borrachera leve No se que quiere agarrar por ahí Un instrumento más Más que nada fue una borrachera bonita Aquí del rancho en la casa se le dan Y lo que falta Compadre